¡Hola amigos! Espero que tengas un día muy bonito, que sepas que aunque no estemos juntos físicamente, que siempre pienso en ti. Te admiro mucho porque eres una persona con un gran corazón y un hombre muy trabajador y el mejor papá del mundo. Espero que tengas un día muy feliz y que Dios te siga llenando de bendiciones. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños, suegro! ¡Feliz cumpleaños, papá! Espero que puedas estar teniendo un buen día en México. Just wanted to thank you for all the things you've done for us, for sharing us with love and support. And I am eternally grateful to have the best dad in the world. ¡Feliz cumpleaños, Miss Michelle! I hope you and the family are doing well. I'm sorry I couldn't be there, but I'm sure you guys are celebrating just fine without me. um i just wanted to say thank you for uh being so accepting of me accepting accepting of me over the past year and a half and um thank you for all that you do uh so with that said um have fun tonight um say hi to everybody and i will see you soon happy birthday you old fart happy birthday happy birthday happy birthday grandpa we love you happy birthday jinx are you gonna say happy birthday i love you and i wish you the best in this life and you will be able to complete many many years and more at the side of your wife who loves you i love you honey i love you honey and 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 Gracias por ver el video.